Y aquí llegando a la foto Bueno, vamos vía Montería, nos faltan aproximadamente ¿Cuántos kilómetros? Como 50 Ojo, acabamos de salir de albolete como a las 4, son las 5 y 41 Hace pocos minutos acabamos de pasar a los tordos Ay, la de viva, la camioneta esa Ay, su de puta, Karemondá, Karemondá, Karemondá Le hemos sacado la mano como a 10 carros, ninguno nos ha parado No sabemos por qué Ah, yo creo que es por él Por él Por el pichi Ey, no me digan nada, por estas maneras se me metió el barro buscando por el ojo Por el pichi que es reggaetonero Si reggaetonero, no reggaetonera ¿Ah? Anda, esto sí es mucha puta de embri破 Descubrió todo Es que eran todos perdidos mi porque Rápido Oelie Karemondá es el hombre a todos estos higoputa videos para que me jode cesto para que le pare la mom takes concha minucki Zeras Es Daymar también y es Levi Le levitan la momtsa ¡Ostres! Está grabando esa monta de mierda Primero voy a pegar la sangre Así que me pueden... Mejor díganme como el perro guau guau Ve que no estoy grabando Aprovecha Gerto Esta es su etapa de luna creciente Que reciente te voy a poner hopo Bueno vamos a llegar a una casa Vamos a pedir agua En arboletes pedimos empanada No nos quisieron dar Ahora vamos a llegar a esta casa a pedir agua Miren los terneritos No el ternero ni el carlo Que que Mira Isme apenas ve al pichi Bueno ahora si vamos a ponerle pausa mientras llegamos a la casa Ya Está grabando Puta Qué hijo de puta Qué pausa hermano Ay mira Juan Se pillaron a pie Ay Tía graba, graba a la vieja que le gusta A vos Juan Esa es la que está allí El carro corto nos vamos a más pie Y creo que esa es la que nos va a llevar No es el Oscar Que estamos poseando los pollos En el Oscar estamos poseando los pollos Adentro de esos pollos caramundales No los ve Mira la foto aquí está a fondo Dos pollitos con ganas de besar Mira ya tenemos al peluca con vida Al peluca con vida Míralo, míralo O sea Traduzco, traduzco Hola Están rotos Se la van a ver que mamá va a montería a pie Van clavados Todos ustedes, van rotos ¿Qué hablan? Yo creo que no la irán a regalar Ahí Juan Pongan, ponenle en porta Estamos pidiendo agua Agua Mira ahí traen el agua en la jarra Mira la jarra Mira la jarra Esta niña es bonita No puedo hacer que el rabuñito Gracias No esperate, yo tomo agua por colar Que yo soy el de la cámara Me atoré Todo el mundo lo ve con desespero Ven acá No ven, yo que soy el de la cámara Yo soy más bonito que tu Carmen Buenas La frota aquí Está fondo aquí tomando agua Ahí está No 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 No